El ángel que Dios me mandó, pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita El sol solito tan bonito, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que no creería que yo me enamoraría Así, así Y es que por ti, ya por lo que sea niña linda Porque me has cambiado y le has dado color a mi vida Definitivamente estoy enamorado Y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios que me mandó Que le va a dar sentido a mi vida Ella es, ella es, ella es Realmente el amor de mi vida Ya encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado